¿Ya? ¿Ya? ¿Se ha terminado? Seguramente no. Ya no he terminado. Bueno, mientras ponen la tele, escucháis... ¡Bingu! Salva cuando queráis. ¿Vale? Bueno, soy Manuel, como ya lo conocéis, Guti. Y vais a hacer hoy mi juego. Bueno, ahora es 15 minutos. Es muy simple. Se llama el fútbol cangrejo o crán futbol, que es muy sencillo con la misma dinámica del fútbol, pero con la posición de cangrejo. ¿Sabéis cuál es? Nacho lo ha sabido muy bien. Nacho lo ha sabido muy bien. A ver, antes de acabar el mail. Nacho lo ha sabido muy bien. A ver, por favor. Antes de acabar el mail. Por favor, no voy a gritar por favor. Antes de acabar el mail. Antes de acabar el mail, veis que está sin apoyar el culo en el suelo, ¿no? Tampoco hay falta hacerlo exagerado porque así no lo podéis. Pero la regla principal es que no podéis tocar el balón si tenéis el culo en contra con el suelo. Va a haber dos árboles metros y si acumuláis cinco, o sea, si tocáis cinco veces el balón con el culo en el suelo es una falta. O sea, si acumuláis cinco, os podéis restar un gol. Esa es la única, esa es la muy terrible. Pero aunque no tengáis el balón para desplazar, sí que tengo que ir así. Exacto. Si pedís atención en vuestras sesiones, por favor, respetad. Es que es muy sencillo, como ha dicho Andrés, para desplazar os podéis desplazar así. O si queréis apoyar un poco, pero cuando vayáis a estar en contacto con los hermanos no podéis estar con el culo en el suelo. ¿Y la podéis levantar? ¿Podéis levantar el qué? A ver, si eres capaz de levantarla, perfecto. Y me salvas. Esa es otra. Las porterías son suficientemente grandes. No hace falta que haya un portero físico. La portería de casa, por ejemplo. No. Como que hay. Vamos a hacer, vamos a hacer, escuchad, vamos a hacer cuatro partidos. Como veis, hay top campo. Vamos a hacer una Final Four. ¿Qué se llama? Se llama la Grand Final Four. Va a haber cuatro partidos, dos de semifinales, una final y un tercer cuarto puesto. Todo el equipo va a andar en el premio, que lo tengo ahí ya preparado. Y os voy a dividir en cuatro equipos, por favor, restad atentos. Os voy a ir numerando del uno al cuatro, ¿vale? Y el uno y el cuatro se ponen en este campo, y el dos y el tres. Así que uno, dos, tres, cuatro. Siempre, eh. Al final siempre damos un tiempo. Uno, cuatro. Tres, cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Era uno. Uno. Tres. ¡Uno! 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 Al menos siningo. Al menos. ¡Al menos! ¡Al menos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Él nos ha reiterado dónde va. Tico, quédate. Ahora, pero sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oooh! ¡Bien! ¡Ahora rutina, www.Triendo.com ¡Ey! Una pandemia, Parker. ¿De la trasera? ¡No, una�ойadorín, Hernán... ¡Eh! ¡Ahora, unatodoraín! ¡Hasta, keeperie. ¡Irra, onar�orín... ¡Ahora! ¿¡Qué ver más? ¡Seue, bro! ¡Gracias! 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 En este momento se puede utilizar los pies y la mano para no poder ganar solo con operación. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Se vea! ¡Gol! 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 ¡2, 2, 3! ¡2, 2, 3! ¡3, 2, 3! ¡3, 2! Vale, para marcar gol, por Domingo en la etapa de Nicomontrano en la etapa de Cotrano No paren los penos. No paren los penos. ¡Vamos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos. Ya. Salva, salva! Salva! Chandy! ¡Holy! Se acabó el partido ¡Ohhhh! 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 ¡Oná! ¡Ohh! ¿Uno? ¿Uno? ¡No! ¡No te pregunto ya! ¡No te pregunto ya! ¡No, vas con la discusión! ¡No, vas con la discusión! ¡No, vas con el partido! ¡No lo vieron! ¡Suscríbete! 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 stable Me parece. No me apoya el culo, eh. Na me da el culo. ¡Gacho! 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 ¡Galamar! 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 ¡Major! ¡Suscríbete! por qué, no? ¡No preguntar! ¡Suscríbete! ¡Lato, Gato, Gato Mrs. kept going! Salga, 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 Salga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Horada, Edwin! ¡Horada! ¡Me acabo, papá! ¡Qué onda, eh! ¡Está como es! ¡Qué onda, Edwin! ¡Sí! ¡Miga, ya! ¡Nooo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias, gracias! ¡Está todo aborto! ¡Gracias, que no tiene que cambiar de lado! Es que soy muy tramposo. ¡Uy! 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 ¡Uy!